La carretera hacia las gerres y todo lo que es la parte ya de arriba de Mourente, esta es la carretera. Yo hasta cojo. Sí, todo es tú. Te coges lo que es de la casa hacia abajo, lo que es la zona toda esta de Santa Margarita. Todo eso hasta el río, todo hasta el río. Porque hay gente, todos los caminos, todo lo que se ve hacia arriba. Yo para arriba. Eso es el cuarto de Incipio. Vamos, venga. Oye, ¿me he hecho paraguas? Sí, pero la parte de abajo. Yo le hago paraguas.